Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Mi nombre es Alejandro Pérez y ser todos bienvenidos al canal. De nuevo se filtran imágenes por anticipado de un vehículo que iba a ser lanzado en principio el próximo domingo día 21. Sabéis cuál es, es el Kia EV6, el nuevo vehículo 100% eléctrico de la marca coreana Kia, hermana de Hyundai, que iba a presentarse el día 21, el domingo, que en principio se va a seguir presentando el día 21, pero que hoy lunes día 15 ha recibido una filtración importante con 5 imágenes, 3 del exterior y 2 del interior, de este nuevo Kia EV. Y no estoy hablando de las imágenes que se filtraron hace días con esas luces traseras, todo en oscuridad, no, no, estoy hablando de una filtración completa en la cual se ve claramente el diseño del coche, porque no se ha visto nada más, no se ha sabido nada más, no se ha sabido qué paquete de baterías, no se ha sabido qué precios, no se ha sabido muchísimas cosas, pero en este vídeo os quiero enseñar previamente las imágenes que han sido filtradas, que son imágenes oficiales, son imágenes no robadas, no son imágenes, digamos, tomadas por alguien que se ha cruzado el coche por la calle, no, no, esto son imágenes que han sido tomadas por Kia Hyundai y que, por desgracia, han sido filtradas antes de hora. ¿Por qué digo por desgracia? Porque a veces me gusta guardar ese romanticismo de el día de la presentación, lo que vamos a ver, todas esas novedades, etcétera, etcétera, pero en este caso no ha podido ser. Así que vamos a pasar a ver las imágenes, vamos a repartir en dos partes, parte exterior y parte interior. Estamos viendo ya la imagen de portado que os he puesto, que es el Kia EV6 en el exterior y con el fondo de una casa, una arquitectura muy bonita y demás, y destacan varias cosas. Primero, no han hecho un diseño tan loco ni tan radical como el IONIQ 5, lo cual puede ayudar mucho a la marca a vender todavía más. ¿Por qué? Pues porque el IONIQ 5, como sabemos, tiene unas líneas bastante más agresivas y hay mucha gente a la cual es o le enamora o no le gusta, por lo tanto aquí Kia ha querido ser un poquito más tradicional, haciendo un diseño de coche bastante más moderno. Con respecto a su parrilla frontal, luces LED bastante achatadas, un morro y una línea negra en la parte frontal bastante estrecha, no nos incluye excesiva espacio de parrilla, lógicamente es un vehículo eléctrico, por lo tanto necesita una refrigeración bastante menor que un vehículo de combustión, una línea en la parrilla delantera, en la parte baja para ventilación del vehículo, sin puertas automáticas como lleva el IONIQ 5, en este caso es una parrilla en principio fija, y que permite la ventilación y hidracción de las baterías en el momento que sea necesario. Como veis la línea que vemos en esta primera foto es de bastante coupé, algo que ya se intuía por las fotos que fueron filtradas, esta vez sí por la propia marca, y unos faros que van de la parte central del paragolpes abriéndose hacia los lados con una forma de ojo, pero que se van abriendo hacia afuera. Hay otros modelos que lo hacen completamente en un sentido contrario, pero en este caso, bueno, a mí me parece un diseño bastante bonito. Paragolpes bastante curvado, o sea, la parte delantera del coche, todo lo que es el morro, no el paragolpes, sino lo que es la parte frontal del capó bastante pronunciada y bastante curvada, con algunas protuberancias por el tema de flujos aerodinámicos de aire, y la luna trasera, la luna principal, la luna que nos da la visibilidad mayor o menor dentro del vehículo, tiene un aspecto bastante inclinado, lo cual le va a dar una sensación más de deportividad cuando estemos conduciendo al coche, pero no es muy vertical, está bastante inclinada para continuar una línea de coupé. Bien, vamos a pasar a la siguiente foto, en la cual vemos una de las cosas que más llamó la atención en su pre-presentación, que fue los faros traseros. Aquí estamos viendo una imagen de la parte trasera, que cierra bastante en forma coupé. En todas las fotos se ve como los tiradores son retráctiles, no sabemos si mecanizados o no, pero se escamotean y se diluyen, digamos, con el lateral del coche, lo cual hace que sea bastante más fácil de mejorar los coeficientes aerodinámicos. Una de las cosas que llama la atención es cómo la línea de las puertas laterales van del eje delantero al eje trasero, con muy poquita inclinación, pero con un poquito de inclinación de subida hacia el eje trasero. En el momento que llegan al paso de rueda trasero, suben, para conectarse en una línea imaginaria sobre la rueda del eje trasero, a los faros traseros, que son los que más llaman la atención. Unos faros que como vimos eran dobles, parte de arriba las luces correspondientes a frenado y parte de abajo un tema intermitente. Entonces habrá que ver exactamente cómo funcionan en la presentación oficial. Diseño me gusta mucho y también la aleta de tiburón que ya habíamos previsto. En este caso por ahora no hemos visto ninguna de las imágenes, ni techo panorámico, ni techo ni Skyview como denominan algunas marcas, así que habrá que ver exactamente si van a copiar eso del IONIQ 5 o no. La trasera a mí me gusta bastante, tiene esa forma de pico de pato tan característica, pero a nivel general de diseño me gusta bastante. Bastante espacio y altura al suelo con respecto en la parte final del coche, lo cual le daría ventaja a la hora de pasar algunos badenes y algunos sitios con bastante solvencia, lo cual es bastante cómodo. Pero la línea así de perfil del coche me parece muy bonito. La parte delantera, las ventanillas laterales delanteras, veis que son bastante más grandes que las traseras porque la línea del capó también converge hacia la parte trasera con una ligera inclinación. O sea, digamos que se van cerrando tanto por arriba como por abajo las ventanillas y la línea del diseño para hacer un diseño más cupeo, más hatchback, como queráis denominarlo, o más shooting brake, como haría Mercedes en un diseño bastante bonito. A línea general es la siguiente imagen que estamos viendo, es una imagen ya más de frontal exterior, bastante sólido, un diseño que me parece muy bonito. Quizás hubiera preferido que su altura al suelo con respecto al eje delantero fuera más variable porque lo veo que es bastante, bastante alto, pero como viene con un formato sub, medio hatchback y demás más parecido al IONIQ, habrá que ver exactamente las distancias al suelo, pero me gusta bastante. Y vamos a pasar directamente al interior. Lo primero que me llama la atención del interior es una pantalla de cristal líquido conectada entre la parte central y detrás del volante, por lo tanto tenemos un único diseño que une los dos lados, pero no tenemos pantalla en principio para copiloto, así que la pantalla central de navegación GPS e información multimedia se conecta en diseño con la del tacómetro, velocímetro, etcétera, etcétera, donde tenemos toda la información detrás del volante del conductor. El volante más sobrio que el modelo anterior, solo dos radios, no ha chatado por la parte de abajo, un diseño bastante limpio, bastantes botones, un diseño bastante simple y normal, toda la parte de aire acondicionado muy parecida a los diseños que incluso BMW nos había introducidos y donde encuentro más cosas que me llama la atención es, uno, el espacio que parece ser o la gran visibilidad que tenemos por este tipo de parabrisas tan amplio que nos va a dar bastante luminosidad al coche. O sea, se ve bastante espacioso, aunque las columnas A son bastante, bastante gruesas. Pero luego, una de las cosas que más me da la atención de la última foto que tenemos del interior es la consola, que como veis lleva selección de GPS, lleva selección de arranque del vehículo, una rueda selectora lo más seguro que lleve las marchas y tanto la pantalla detrás del velocímetro, detrás del volante, como la pantalla central, todas en cristal líquido en color. Aquí muestra más de 324 kilómetros de autonomía, aunque ya sabemos que al llevar la plataforma del Kia Ioniq 5 podríamos tener modelos con más de 500 kilómetros homologados WLTP. Pero todavía habrá que esperar el día 21, el domingo, la presentación oficial a ver qué prestaciones definitivas tenemos. Dos pedales, algunos botones de función en la parte de la izquierda, como el freno eléctrico, la regulación de las luces, lo cual me llama la atención que no sean 100% automáticas, la apertura de puerto, el portón trasero eléctrico, lo cual me gusta, me gusta bastante. Los modos de conducciones se eligen en el volante, entre los dos o tres mapas que es lo más seguro que nos lleve, modo eco, modo normal y modo sport, se eligen desde el botón del volante y un volante con botones táctiles y físicos bastante parecidos al diseño utilizado por Mercedes, sinceramente. Esas partes centrales metálicas me recuerdan bastante a los diseños de Mercedes. La consola central, como veis en esta foto lateral, sobresale y queda ciertamente algo levantada, o sea, la parte central donde tenemos en teoría el botón de arranque y el selector de adelante, atrás o parking, está elevada y queda relativamente emboladizo con respecto al resto de la consola central, que como abajo tenemos un hueco, dos puertos de carga USB-C y hueco para dos reposabrasos de reposabrasos y también una especie de hueco para dejar el móvil muy posiblemente para carga inalámbrica de teléfonos inteligentes o smartphone como los iPhone. También me ha llamado la atención que los retrovisores, tanto en esta foto como en la anterior, tiene una punta, un aspecto parece muy puntiagudo en la parte exterior, no sé si es un tema de prediseño o de verdad van a tener ese aspecto tan pronunciado y parece que todos llevan cámaras en los retrovisores, lo cual significaría que podrían llevar algún tipo de conducción autónoma o ayudas a la conducción que nos permitiese conducir de forma óptima con un autopilot o algo parecido por parte de Kia. Así que estas son las novedades, vemos unos asientos bastante deportivos, arropados, materiales ecológicos que creo que van a continuar la pista que ya nos presentó Ioniq, memorias en los asientos, que la selección de programas está en el propio asiento en lugar de hacer unas puertas, líneas laterales de las puertas con un diseño bastante bonito, con portaobjetos, lo cual se agradece y diseños blancos pero no tan blancos como el Ioniq 5 nos presentó inicialmente que a mí me parecían excesivamente blancos. Así que estas son las novedades amigos, Ioniq 5 no, EV6 de Kia, medio presentado, medio filtrado, estas han sido las cinco únicas fotos que se han filtrado desde China, donde las he recopilado yo a primera hora de hoy, 15 de marzo y estas son las novedades que en principio tenemos. Espero más novedades en los próximos días, igual la gente de Kia decide adelantar todo el lanzamiento y colgarlo en los vídeos directamente, pero de diseño inicial, tanto exterior como interior, me gusta, es más sobrio que el del Ioniq 5, menos rompedor, pero puede ser sin duda un modelo que rompa en ventas si el precio es un poquito más ajustado que el de el Hyundai Ioniq 5, que es un poquito alto para un vehículo eléctrico. Así que nada amigos, lo he dicho, espero que este vídeo haya sido de vuestro interés, mi nombre es Alejandro Pérez, por cierto, me he quemado al sol con mascarilla, esto tener piel de guiri es lo que tiene. Lo he dicho, gracias de nuevo a todos por estar aquí, recordad, nos vemos más tarde a la una en el directo del Power Day de Volkswagen para las novedades del sector eléctrico. Mi nombre es Alejandro Pérez, que tenga un feliz día. Chao, chao.